Las figuras de los presidentes de Honduras Juan Orlando Hernández y de Estados Unidos Donald Trump fueron las elegidas este año para ser quemadas en la noche vieja, tal y como lo dicta la tradición popular. El primero está allí por la falta de control de la corrupción y el segundo por su rechazo a los miles de inmigrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños. Julio César Colindres, creador de estos años viejos como son conocidos y vecino del céntrico barrio La Leona de Tegucigalpa, está ansioso de dar fin a un difícil 2020. El hombre explicó que al mandatario estadounidense le quitó el tapabocas por la forma como este manejó la pandemia en el país norteamericano, que actualmente es el más afectado por el coronavirus en el mundo. El presidente de Honduras es porque ya se sabe que hay gente que no lo quiere, hay gente que lo quiere. Asimismo y en el otro extremo de la ciudad, los empleados de un taller de tapicería elaboraron un monigote representando al pueblo hondureño y la situación económica que afecta a la población por los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales. Así lo explicó Alexander Lagos. Representa al pueblo, al pueblo herido, golpeado por todas las cosas que han pasado de la naturaleza, con lo del COVID, mucha gente pidiendo en las calles. Ha sido un año bien duro para la mayoría del pueblo. Las representaciones de personajes rellenas con morteros y petardos hechas este año por artesanos en diferentes ciudades del país serán quemadas en la última noche del año como una tradicional expresión popular en contra de personajes que, en opinión de sus creativos, han hecho mayor daño al país.